Amén. 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 Todos somos de la familia, así que todos somos una familia en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a cantar el himno número 164. Me invito a que se conozcan aquí. Amén. 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 Venirán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá, el mal llegará a su fin, con gran majestad su voz sonará, gloriosas por el confín. Los ángeles tocarán trompetas de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Dice así la palabra de Dios, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Amén. 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 cuidado por habernos protegido por habernos permitido nuevamente reunirnos aquí Señor con mis hermanos cada sábado lo hacemos, permite Señor que cada día querido Jesús podamos hacerlo y todo corazón para servirte a ti Señor y no para abandonar la gloria en los ojos siempre Señor sea para la honra y la gloria en este día querido Jesús te pedimos que te sientas que se manifieste sobre cada uno de nosotros y me digas a la hermana Señor que voy a impartir tu mensaje que tú seas Señor que pongas palabras en su boca para que ella pueda hablar y que este mensaje Señor pueda tocar cada uno de nuestros corazones y pueda ser para nuestro crecimiento espiritual en tus manos Señor nos encomendamos y en tu mano querido Dios nos encomendamos a nuestros niños que también nos ayuden a crecer en el alma y a tu gran gracia para contigo y que cuando ellos sean adultos nunca se alejen de tu camino porque Señor sabemos que van a venir cosas difíciles en el cual vamos a lamentar porque a veces nosotros dedicamos tiempo a otras cosas y no le dedicamos no te dedicamos el tiempo que a ti nos corresponde así que ayúdanos a ser los padres con un ejemplo para nuestros hijos y se van a confiar siempre Señor con el lleno del Espíritu Santo quédate con nosotros en el resto de este día síguenos bendiciendo síguenos acompañando Señor y que el mensaje que podamos aprender en este día siempre lo pongamos en fracas amén